Tanto de tristeza Porque lo nuestro terminó Ya nunca volverás Te olvidarás de mi Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor ¿Dónde está mi canción? Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo amor Yo tuve tu amor aquí la paz Merezco tu olvido y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo tuve la culpa de Dios Mi amor Adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte que perdones mucho por tu amor, mi amor, mi amor. Sé que nunca tuviera que volver y yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré. Te amo a tu amor, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte que perdones mucho por tu amor, mi amor, mi amor, mi amor. Sé que nunca tu guerra es por ti, yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré. Te amo a tu amor, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte que perdones mucho por tu amor, mi amor, mi amor. Sé que nunca tu guerra es por ti, yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré. Te amo a tu amor, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti, mi amor.